Música Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX. En esta edición, la arquitecta Laura Marsili comparte con Espacio 9 TV una recorrida por una obra multifamiliar de su autoría, ubicada en la costa de la ciudad de Miramar. Música Los arquitectos Julia Romero y Horacio Goyeneche nos comentan aspectos de las primeras Jornadas de Hábitat y Ambiente, que se desarrollarán del 24 al 26 de agosto en la ciudad de Mar del Plata, promovidas y organizadas por el Instituto de Hábitat y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la colaboración del Colegio de Arquitectos Distrito IX. Música Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, ¡contrate a un arquitecto! Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX. En Pinturerías Drap, es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Drap, bien marplatense. Estás construyendo. M te ayuda a cumplir tu sueño. Fabricamos a medida aberturas de aluminio, PVC, amoblamientos de cocina, vestidores, placares y más. Diseñamos en 3D, ofrecemos asesoramiento personalizado y servicio post-venta. Atención, beneficiados de Procrear M, les brinda descuentos para su proyecto. Visítenos en Lisandro de la Torre 275, teléfono 0223-482-3113. Música Buenos días, estamos en Miramar. Mi nombre es Laura Marsili. Soy arquitecta. En este caso diseñé edificio Sky. Es un edificio de 12 pisos de departamentos, amenities en el piso número 13 y dos subsuelos de cocheras. Está ubicado en la avenida costanera de nuestra ciudad, entre 11 y 13. Música Es un edificio que se empezó a construir por iniciativa familiar, digamos. Mis hermanos tenían gente interesada en invertir en la ciudad, teníamos en vista un terreno. Entonces lo que hicimos fue formar un fideicomiso, se ceñó el terreno, se vendieron unidades y a partir de ahí empezó la construcción. Trabajamos con un ingeniero de Mar del Plata que se llama Pedro Pronsati, que fue el encargado de dimensionar la estructura. Es una estructura muy fuerte, está trabajado como para que sea un edificio que perdure en el tiempo. Todo lo que es hormigón estuvo muy muy bien calculado y digamos como que no se escatimó en nada. Fue lo principal, o sea que tuviera una estructura muy fuerte. Todas las unidades, o sea la planta se repite en los 12 pisos, todas las unidades dan al mar, cada piso tiene 4 unidades. En este caso nosotros estamos en la unidad D, que es una unidad que tiene dos dormitorios, tiene una terraza al mar, tiene, en el caso de que uno de los dormitorios es una suite, tiene baño con hidromasaje, y tiene un balcón que da a la ciudad, tiene una vista muy linda de la ciudad. En el caso de la unidad C, que es la que continúa, es un monoambiente que solo tiene vista al mar. Luego la unidad B, es un departamento que tiene dos, un ambiente, pero tiene dos ambientes, un dormitorio con un vestidor, y lo que es cocina comedor, y todo da a un balcón que da al mar. Y luego la unidad A, es una unidad que tiene como la unidad D, la parte de día, digamos, la cocina y comedor hacia el mar. También tiene una terraza como esta, como la del D, que es más amplia, y luego tiene un balcón a la ciudad. Todas las unidades tienen hidromasajes, están equipadas con calefacción, cada departamento tiene su correspondiente cochera. En el caso de los C, que son los monoambientes, tienen en planta baja una cochera semicubierta, y todo el resto de las unidades tienen cocheras en subsuelos. Tenemos, como decíamos, dos pisos de cocheras. Una de las características que tiene el edificio es que se trabajó bastante en la parte de protección, de prevención contra incendios. La escalera es estanca, tiene puertas cortafuegos. La zona de cocheras tiene un hall, que también es estanco, de manera que si hubiera algún siniestro, algún incidente en las cocheras, estaría aislada la zona de ascensor, que pudiera ser de chimeneas, con respecto al fuego. En el sector de cocheras, también cada propietario tiene un sector de bauleras. Una particularidad que tiene es que hemos dejado parte de las bases del edificio a la vista. Son bases muy grandes, en algunos casos son piramidales, y nos pareció interesante que pudieran quedar a la vista. Luego, en el piso 13, tenemos la zona, el sector de amenities. Ahí hay una sala de usos múltiples, o quincho, con su parrilla a gas, cocina, todo equipado, y tiene como si fuera, digamos, la proa de un barco. O sea, esto tiene un aventanamiento que permite ver el mar. Mientras uno está en el quincho, ve el agua, ve alta mar. Y luego, contiguo al quincho, tenemos un gimnasio, que la verdad es que la gente lo usa bastante. Y en cada uno de los laterales hay una terraza solarium. Las dos terrazas, una tiene pérgola, la otra no, pero las dos tienen parrillas al aire libre. En cuanto al emplazamiento, estamos apenas a pasar el arco típico de Miramar. Estamos llegando a la calle 13, entre 11 y 13. Es un lugar que es muy lindo porque permite vistas prácticamente de toda la costa. Antiguamente, cuando descubrimos este lote, simplemente había cocheras, estacionamiento y una granjita. Y, por supuesto, alrededor un montón de edificios que fueron hechos en la época, en la década del 70, a principios del 80. La particularidad que tiene Sky es que surge de una idea familiar, a raíz de que uno de mis hermanos tenía, por su trabajo, gente conocida, que tenía la idea de invertir en alguna propiedad. Y teníamos visto este lote. Entonces, bueno, lo que se hizo fue señar el lote y vender unas cuantas unidades. Y con ese dinero se gestionó el fideicomiso y se hizo la obra. Fue una cosa bastante complicada de movida porque desde el año 86, que no se hacía una obra de estas características en la ciudad, y las que se habían empezado por ahí habían quedado truncas. Entonces, veníamos de una época en que la gente tenía mucha desconfianza a invertir en pozo. Luego esa situación se revirtió y ya ahora es como una cosa habitual, ¿no? Comprar en pozo porque la gente estima que va a comprar también más barato. Hay gente que compró para inversión y luego vendió y en muchos casos directamente optaron por quedarse con la propiedad porque realmente para el verano se disfruta muchísimo. Es un lugar donde uno, además de que tiene todas las comodidades, cruza la calle y está en la playa. En Pinturerías Drap, es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Drap, bien marplatense. Estás construyendo M. Te ayuda a cumplir tu sueño. Fabricamos a medida aberturas de aluminio, PVC, amoblamientos de cocina, vestidores, placares y más. Diseñamos en 3D. Ofrecemos asesoramiento personalizado y servicio post-venta. Atención, beneficiados de Procrear. M. Les brinda descuentos para su proyecto. Visítenos en Lisandro de la Torre 275, teléfono 0223-482-3113. El desafío que tuvimos a nivel proyectual fue muy interesante porque teníamos que hacer un edificio que fuera accesible también a gente de clase media. Entonces necesitábamos departamentos que hubiera de un ambiente, que hubiera de dos ambientes, de tres ambientes y que todos dieran al mar. En origen hubo un proyecto que se hizo. Lo que pasa es que, claro, quedaba, como decimos, quedaba gente sin poder participar por el costo que tenían. Eran semipisos todos. Entonces, lo que se me pidió es si podía diseñar algo en donde todas las unidades dieran al mar, pero más unidades para que todos pudieran participar y hubiera diversidad. Quien pudiera comprar un departamento chico lo tuviera y quien pudiera comprar uno más grande también. Una de las cosas que hicimos para resolver esa situación fue prever una unificación. Por ejemplo, la unidad D con la unidad C, que son vecinas, la C con la unidad A, que también son vecinas, y la unidad B con la unidad C. Entonces teníamos cuatro prototipos más de departamentos más grandes, para la gente que hubiera querido comprar, por ejemplo, un semipiso. Entonces estaba comprando media planta de uno de los pisos. De esa manera resolvimos todos los requerimientos. Bueno, la verdad es que para la parte proyectual, la experiencia de trabajar en España, donde generalmente contamos con terrenos muy acotados o son casas antiguas a las que hay que reciclar para que se entienda, entonces nos hace trabajar con muy poca superficie y mucha funcionalidad. Yo creo que ese entrenamiento fue el que me permitió obtener cuatro unidades de departamentos y que todas se relacionaran con el mar. O sea, la idea del diseño original justamente surge de la idea del mar. Es decir, nosotros lo que queríamos es que la fachada reflejara justamente el agua que tiene enfrente, que fuera armonioso. Por eso pensamos en un balcón curvo, que en principio tenía otra forma, un poco más dinámica, y luego por temas constructivos y de optimizar los recursos, terminamos en esta, digamos, es como una circunferencia amplia que da esta forma así curva a los balcones y que refleja toda la costa. Entonces, por ejemplo, a nivel constructivo lo resolvimos con un molde que hicimos al Mar del Plata, un molde de acero inoxidable, que fuimos subiendo piso por piso para trazar exactamente la misma forma en todos los balcones. Todo esto que parecía como un sueño, como un imposible, que hacía años que no se hacía nada el Miramar, que iba a ser muy difícil, que éramos muy jóvenes, que no lo íbamos a poder terminar. Bueno, todo esto finalmente fue un sueño, se hizo realidad, trabajamos con gente con mucha experiencia, el constructor, en el caso de Oscar Pelliza, por ejemplo, que ha sido ahí como un soporte permanente, que ha estado ocho horas fijo en la obra para que no hubiera ningún error. En el caso de la gente del aluminio, que un día de tormenta, por ejemplo, se acercaron a Miramar un domingo a la tarde porque parecía que iba a entrar agua por la carpintería. Ahora diseñamos una caja de agua especial, diseñamos el sistema de piso de deck justamente para hacerle una barrera para que el agua, porque claro, tenemos un viento tan fuerte de costa que lo que hace es como una tapa, entonces no deja drenar el agua de la carpintería. Bueno, diseñamos un deck adelante de eso para que el agua pueda fluir. Bueno, cada cosa ha sido pensada y ha sido trabajada con cariño, desde la estructura hasta los detalles más chiquitos. Nosotros estamos muy contentos porque pudimos cumplir con este sueño y fundamentalmente la mayor alegría que tenemos es que los propietarios están felices, los propietarios están muy contentos y están como orgullosos de tener un departamento del edificio Sky. Creemos que es un producto de calidad, pero realmente queremos lo que hicimos y de hecho seguimos vinculados con la obra. ¿Por qué contratar un arquitecto? Porque cuenta con los conocimientos necesarios para identificar y resolver todos los problemas relacionados con el hábitat humano. Porque, según sus incumbencias, es el profesional que está capacitado para concretar una obra en todas sus etapas. Porque al encarar una obra, el arquitecto analiza el conjunto de variables que la condicionan. Porque da respuestas a los aspectos ambientales, técnicos, constructivos, estéticos, económicos y legales de una obra, cualquiera sea su destino o escala. Porque tiene la capacidad técnica para resolver el conjunto de sistemas constructivos, eligiendo los materiales más apropiados para cada caso. Porque está capacitado para lograr los mejores resultados dentro de la mayor economía de recursos posible. Porque además de ser asesor y defensor incondicional de su cliente, a través de su quehacer profesional, agrega valor inmobiliario a la inversión. Por eso, para planificar y realizar su próxima obra, contrate a un arquitecto. Nos encontramos hoy en el Complejo Universitario Manuel Belgrano, porque conjuntamente con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, a través de su Instituto de Hábitat y Ambiente, estamos organizando las primeras jornadas de hábitat y ambiente que se desarrollarán aquí en la ciudad de Mar del Plata, del 24 al 26 de agosto. Estas jornadas, que como decía recién, son iniciativa del Instituto de Hábitat y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, tienen por objeto abordar problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades y el cuidado del medio ambiente, desde el punto de vista del aporte teórico que pueden hacer muchas instituciones y, digamos, a través de las instituciones, sus docentes e investigadores, así como los profesionales, y también, digamos, algunas organizaciones que, digamos, también pueden hacer aportes técnicos y ese aporte teórico verse enriquecido por instrumentos de control y de monitoreo. Es por ello que estamos aquí junto con el arquitecto Horacio Goyeneche, quien pertenece al Instituto de Hábitat y Ambiente y vamos a comentarles, a compartir con ustedes algunas de las características, los objetivos, los propósitos de este encuentro que es de escala internacional, que tendrá conferencias, disertaciones, presentación de investigaciones y de papers y será un espacio de debate, seguramente, como decía, a nivel internacional, de gran riqueza. Es por ello también que durante sucesivos programas iremos cubriendo el desarrollo de la organización de estas jornadas y también instalando esta temática para poder favorecer la participación de profesionales, de instituciones y también del público en general. Horacio. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, como representante del Instituto de Hábitat y Ambiente quería agradecer la colaboración del Colegio de Arquitectos y de la Facultad de Arquitectura, obviamente, en la organización de este evento. Para nosotros es un primer desafío, por eso es, las hemos denominado Primeras Jornadas de Hábitat y Ambiente. Estamos trabajando con muchísimo entusiasmo sobre un tema que es un tema importante, que está instalado en la preocupación de las agendas de la comunidad científica y de los, digamos, de los grupos decisorios en cuanto a la planificación urbano-ambiental. Estas primeras jornadas tienen básicamente un formato tipo congreso, con conferencias magistrales y exposición de trabajos. Nosotros hemos enviado ya dos circulares convocando a la comunidad científica al envío de trabajos. Hay un comité científico que realiza evaluaciones de los mismos y nosotros seleccionamos de todo ese grupo las ponencias que nos parecen más relevantes de acuerdo a una serie de ejes temáticos que hemos, de alguna manera, establecido al principio cuando diagramamos estas jornadas. El objetivo, evidentemente, es establecer un estado del conocimiento desde el punto de vista de la tecnología y de la ciencia sobre esta cuestión tan hablada de la sustentabilidad. Es decir, establecer un estado de la cuestión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está pensando en los centros más importantes sobre la temática de la sustentabilidad? Para ello, hemos convocado a una serie de personalidades. Básicamente, yo quiero resaltar la concurrencia de Gilberto Galopín, que es un licenciado en Biología, doctor en Filosofía, con una amplísima trayectoria, ha sido asesor regional de la CEPAL y ha sido presidente de la conocida y famosa Fundación Bariloche para los que estamos en las temáticas ambientales. Evidentemente, es una personalidad. Él va a hablar sobre estas cuestiones, sobre estas temáticas de la sustentabilidad. Y después, una de las otras invitadas distinguidas que tenemos es Luz Estela Velázquez, que es doctora en Planeamiento Urbano. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Barcelona. Ella se desempeña en este momento como asesora de Planeamiento Urbano Sustentable del municipio de Manizales. Y es una de las personalidades que, a través de su trabajo, su enorme dedicación y pasión, ha desarrollado un muy interesante manual de indicadores urbanos. Es decir, un manual muy preciso, muy minucioso, sobre la construcción de indicadores de sustentabilidad urbana. Nos pareció que su convocatoria es extremadamente importante porque otro de los ejes que tenemos para discutir es si este diseño de indicadores de sustentabilidad de planeamiento urbano son a veces adecuados para las problemáticas que nosotros tenemos o si es necesario que tengan una revisión y una adecuación. Es decir, obviamente, esto prácticamente tiene ya una afirmación en la pregunta. Nosotros creemos que sí y lo que queremos es establecer un ámbito de debate para realmente discutir entre la comunidad científica cuáles serían esas adecuaciones o esos ajustes que deberían tener esos indicadores. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad, no solamente científica de la universidad, sino fundamentalmente de los colegas nuestros. Tenemos que pensar que los arquitectos estamos implicados en la primera línea en la intervención del urbano y de la planificación y tenemos serias responsabilidades en cuanto a la famosa cuestión de la sustentabilidad. Así que me parece que esto puede ser, para todos nuestros colegas, un ámbito de actualización y de abrevar conocimientos nuevos sobre esta cuestión. Bueno, muchas gracias Horacio. La verdad, como bien señalabas, el carácter interdisciplinario de las jornadas que se van a organizar también nutre las perspectivas que sobre el desarrollo de la sustentabilidad pretendemos llevar hacia adelante. Y como siempre, desde nuestro programa de televisión estamos tratando de abordar esas perspectivas, de traer voces que traigan opiniones sobre la posibilidad de hacer un desarrollo sustentable de las ciudades con un cuidado del medio ambiente, pero también con otras dimensiones que hacen a la sustentabilidad de la gestión urbana. Y seguramente este encuentro será una oportunidad para compartir ello con la comunidad académica, como bien señalabas, con los profesionales y también, por qué no, con los funcionarios públicos para que además de tener una agenda científica, podamos tener una agenda pública, una agenda política que aborde las problemáticas de la sustentabilidad. Así que muchas gracias y bueno, seguramente vamos a volver a tratar el tema. Bueno, muchas gracias. Estás construyendo. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX. En Pinturería Strap es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Strap, bien marplatense. Informamos que como se están realizando modificaciones en el sector de planta baja del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, Mar del Plata, durante el mes de marzo de 2016, se extenderá el horario de atención de verano de 8 a 14 horas. Pedimos disculpas por los inconvenientes, pero estamos trabajando para poder otorgar a los colegas mayores comodidades futuras. Hasta el 10 de mayo se recibirán los trabajos a los artistas que deseen participar del tercer concurso fotográfico bajo el lema Arquitectos Corsico Piccolini y Trivelli, su aporte a la identidad barrial marplatense, con el propósito de difundir su obra. Más información en www.capa9.org.ar La Asociación Vecinos de Plaza Mitre invita a la comunidad a bailar tango estilo milonguero y de salón. En el marco del proyecto cultural Construyamos el Tango. Las clases son los días miércoles a las 19.30 horas, en Mitre 2451. Más información en arquimilonguero.com Del 25 al 27 de abril se realizará un taller de arquitectura védica denominado Arquitectura en Armonía con la Ley Natural, a cargo del arquitecto Javier Ortiz. En el Centro de Meditación Trascendental, Mar del Plata, ubicado en Santiago del Estero 2577. Para mayores informes e inscripción, llamar al 491 4543 o escribir un mail a Nos encontramos de nuevo la próxima semana en Espacio 9 TV.